Siento mucho por tener que admitirlo, pero ya es hora de decir adiós. Es difícil comprender, pero decirlo es aún más lástima de, ay por Dios, ay por Dios, ay, ay por Dios. Ay, ya lo sé, es verdad, no necesito explicaciones, es normal, tu piedad se nota en tus expiraciones, ya lo sé, es verdad, no necesito tus guiones, no, no, no. Ay, ya lo sé, es verdad, no necesito explicaciones, es normal, tu piedad se nota en tus expiraciones, ya lo sé, es verdad, no necesito tus guiones, no, 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 eso es todo. Sabes, no te voy a echar en menos tanto, solo necesito verte otra vez. Parecí las calles aguantando, oliando de mi alma que se teme, eh, 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 eh. No necesito explicaciones, es normal, tu piedad se nota en tus expiraciones, ya lo sé, es verdad, no necesito tus guiones, no, 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 eso es todo. Ya lo sé, es verdad, no necesito explicaciones, es normal, tu piedad se nota en tus expiraciones, ya lo sé, es verdad, no necesito tus guiones, no, no, no. Es verdad, no necesito tus guiones, no necesito tus guiones, no necesito tus guiones, no necesito tus guiones para ti, eh, 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 Estás tú